Bienvenidos a Maipú Informa, 15 minutos con todas las noticias del municipio. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Auridio qué? ¿Vos no sabés todo el trabajo que tengo para hacer? Me voy, vuelvo más tarde. ¿Auridio? No. 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 Pero, ¿dónde vas a ir con esta noche? ¡Qué niebla! No, no, si me cambia... Aurelio, ajustate, que hace frío, vení. Me voy a fijar y vengo. No, no. Me cambia y seguí y vengo. ¿Qué? ¿Qué hay? ¡Gracias! 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 ¡No es lo que vos pensás, eh! ¡Gracias! Martes por la tarde y viernes por la mañana En Santo Domingo, lunes, miércoles y viernes por la mañana Recolección de ramas y escombros en Maipú Ramas, martes y jueves por la mañana Escombros, miércoles y viernes por la mañana Limpieza vía pública en Maipú, lunes a viernes de 7 a 13 horas Ante cualquier duda, comuníquese con la Subsecretaría de Servicios Públicos Al teléfono 422-101 en el horario de 7 a 13 horas Viví Maipú en Verde Las obras de Maipú están en marcha Se están haciendo tareas de bacheos y reparaciones En diversos puntos de la planta urbana de la ciudad Nuestras calles están quedando más lindas y transitables La repavimentación también se está realizando en varios cruces de calles Teniendo en cuenta la importancia de las intersecciones Estos son puntos neurálgicos en materia de seguridad vial Además, seguimos haciendo calles nuevas de hormigón Con recursos propios y personal municipal Maipú está cada día mejor Ingresá en maipú.gba.gov.ar Y conoce todo lo que está en marcha en tu ciudad Vivamos Maipú juntos El momento del barrio Alvarado Festeja este domingo 23 su aniversario Su presidenta Ana Córdoba nos comenta sobre los festejos programados En el mes de octubre celebramos los aniversarios De inauguración de la Plaza Alvarado Y de creación de la comisión 22 y 27 años respectivamente Y los celebramos el domingo 23 Con una jornada a partir de las 10 de la mañana Bueno, principalmente la participación de los escultores Adriana Pantanali y Luis Monfort Que van a venir a hacer nuevas esculturas para la esquina De Hipólito Yrigoyen y Necochea Va a constar de dos bancos con esculturas de animales Y el cartel con el nombre de la plaza Donde va a figurar también el nombre de la fecha de la inauguración de la plaza Ellos trabajaron los troncos que están en esa esquina Y también los autores de la escultura del indio Y del gaucho que son los que están actualmente La idea es que ellos van a estar tallando en vivo Para finalizar los trabajos y que ya queden colocados en ese día Y a las 11 y media de la mañana aproximadamente Van a dar un taller sobre tallado y el uso de herramientas Esto, todas las personas que estén interesadas en participar Se pueden acercar esa misma mañana con un poco de anticipación Como para que nosotros los registremos Y van a poder participar y actuar con los escultores Y por supuesto toda la gente que quiera ir a observar Y ver cómo es el trabajo Por supuesto que están todos invitados La tribuna ya ha sido limpiada y pintada Y la idea es hacer también un mural sobre el sector de los escalones En eso están trabajando pintores locales Y que también van a estar haciendo su tarea ese domingo No sé si van a poder finalizarlo para esa fecha Pero por lo menos va a estar presentado lo que se va a trabajar La idea es que vamos a estar toda la jornada Así que al mediodía va a haber servicio de cantina Bueno, para toda la gente que esté trabajando Y por supuesto para todos los vecinos y comunidad que se quieran acercar Y a partir de las 14 vamos a tener entretenimiento para los chicos A las 15 aproximadamente Una actividad que tiene que ver con que en el mes de octubre Se celebra todo lo que es prevención por el cáncer de mama Así que vamos a tener una actividad consuelta de globos Y plantado de un olivo Todo por colaboración que tenemos de vecinos Y bueno, seguramente va a haber alguna actividad así Tipo de danza y demás Con participación de gente local Y bueno, a partir de las 16 Todo lo que son música, bandas locales Y vamos a cerrar con el grupo Proyecto Banda Que a su vez va a estar todo el día Porque nos van a estar pasando música todo el tiempo Y van a cerrar ellos con su actuación Por supuesto, una invitación a todos los vecinos Y a toda la comunidad que se acerque La idea es estar todo el día en la plaza Así que bueno, con distintas actividades en distintos horarios Así que los invitamos a todos Y por supuesto, el agradecimiento al municipio Que nos está haciendo la colaboración Desde Cultura, desde Obras, desde Ustedes de Prensa Así que bueno, un agradecimiento para todos Policía Comunal del Partido de Maipú 24 horas atentos a las necesidades de los vecinos Ante cualquier hecho o situación sospechosa Por favor, comuníquese de inmediato al 101 O a los directos 022 68 421 013 421 115 Policía Comunal del Partido de Maipú Estamos cerca suyo Lleva a Maipú donde quiera que estés Te invitamos a seguir las noticias Las 24 horas en las redes sociales y en internet www.municipiodemaipú.com.ar Facebook, Municipio de Maipú Twitter, Maipú te quiero Noticias actualizadas todo el día, todos los días Noticias actualizadas todo el día, todos los días Gracias por ver el video. Hasta aquí compartimos Maipú Informa TV, el encuentro diario con más noticias del partido de Maipú. Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo encuentro.